No, no, eso no importa Es que como la caja que mandó visita, te graba, que venía llena de cosas O sea, es para aprovechar el viaje y que entre en cosas Entonces si la caja no había llenado de algodón, lo mismo hubiera valido Ajá, es cierto Entonces lo que cuenta es el volumen El volumen Como a veces uno sabe qué es lo que pasa más Vale, entonces El algodón, una libra Lo mismo, porque sigue siendo una libra Está más fácil Pero manejamos más por 50 No, no, dígame está la cantidad 50, 50 hasta 3 Démosle 50 ahí Ok 50, 50 y 50 150 ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No sé Acuérdate que cuando los niños siempre dicen Cámbimela, cámbimela Cámbimela Ajá Por la sirenita Ajá, también Cámbimela 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 Parece que sí los peleaban Ajá Ajá Ajá, también Sí Rápido se fueron Sí, rápido se fueron Pero se sienta que ésta está más bonita Están bonitas Sí A mí me gustan Para las niñas de años, 12, 4 años Ajá Y lástima que quede que está muy cara No, porque si no hubieran dejado bien barata No, hombre Le hubiéramos comprado una cantidad Qué mentira Bien Bien, usted Y la Navidad, pero no nos va a dar la Navidad Ah, sí Ya van, ¿cuántos años van? Tres años Tres o cuatro años ya van ¿Qué está la dotación? Con, con, con Para que practiquen deporte De Navidad De Navidad, de verdad, pues ¿Cuál es? La pelota Ah Dele aire ahí, porque le falta esa Las pelotas de básquetbol Esa es Navidad, pues ¿Esta es la Navidad, me dijo? ¿Para qué? Para 4K Vaya, entonces Tenemos 50, 50 y 50 Ajá Y estos son para niñas Y estos también son para niñas pequeñas Para niñas de 2, 3, 4 años Para todos Para todos Hasta 5, 6 años Para parejos Para parejos Para esta es la misma Solo que sería surtida, ¿verdad? No, son códigos distintos Lo que pasa es que Vaya, por ejemplo Esta Si usted ve el lobo Este pintado Ah, este Ah, pero igual Esta es milona Si me dice que quieren esta Viene surtida en vestido Yo igual la veo, la verdad Pero viene en diferencia de código Muerta Esta es muy humilde, ya da miedo Muerta Esta es de la cara de la barba Es que es de dormilona Si, nosotros no No, no, no Esta, esta sí está bonita Sí, se parece a mí Está mejor los ojos pintados Sí Está mejor los ojos pintados Mire usted Mire usted, usted cuando anda ahí Arreglando los juguetes Nunca le dan ganas De jugar un juguete Una muñeca Y ponerse a jugar un carrito Para nosotros Ah, pero yo no sé Tipo de muñeca No, pero yo me refiero A una muñeca de plástico Tiene que hablar con el jefe Porque él es el que las trae No para navidad Para ella Para navidad A ver, no, pues Solo hay que meterle En agua hervida Ajá, pues Sí Le voy a ir a la barba Para jugar, pues Se la van como se la van Al pancho de vida Ajá Póngame Como están previamente igual 25-25 Para formar 50 25-25 Ajá Para formar 50 Así, ahí tenemos 200 juguetillados Sí Ok Ajá Ahí está 8-18 Y la otra ¿Cuánto lleva más 500 juguetes de niña 500 de niños O 400-400 Es que hay más niña Siempre hay más niña Siempre hay más niña Sí, eso es que es lo mismo Por igual lo mismo Ah, sí Es cierto O pelotas piden las niñas En este mundo ya no se sabe Las niñas ahora piden pelotas Piden carros No les gusta nada Todos los ejemplos Y los niños piden muñeca Cámonos O están oliendo Es que se ha arruinado Este mundo, viejo Dios mío Sí La generación de ahora Es un malo ejemplo Sí, es cierto Es un malo ejemplo Mucho pollo procesado Mucho 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 pollo procesado Veamos 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 Yo una alta De 5 para abajo puede pedir una más de esta Y una de 5 para arriba que salga más Eso sería Por los ojos Por los ojos Es que dice que no les gustan las pestañas Hola, póngame 100 de esta Serían 300 100 100 de aquí ya ¿Qué dice? Ay, Norma Ah, con la Norma Ah, no, con vos era Hay 3 por 30 Ah, ok, ya fue si 90 Y esta es más Tiene que llamar que las esparta ya van Pero es que no las vayan a vender Estas hay bastante de viejo 5 cajas de 72 Así se miraba el diablo cuando fuimos a ver la película Pero son algo caritas No, como ella No, así se veía Pero bronceado Él me vio ¿A dónde? ¿A dónde lo vio usted? En el cine En el cine Ah ¿Para qué no se veía? Me dijo que me miraba rico Sí Ah Usted dijo Ya me imagino lo que habrá dicho él Haber dicho No, dijo de la bodega Se me salió esta muñeca Dijo la voy a vivir Esa es la muñeca del jefe ¿Ya lo vas a pedir hoy? Ella también la puede usar Solo la puede hervir Y ya estuvo La herve y ya estuvo Nada, gracias Pobrecito Es que no hay paz No te fallasco para que te dé risa lo que yo hable Fíjate Es porque tú viste con chistín Te dio algo gracia Vuelve a ser viste Es enojado, mire bien Es enojado Ya de peleado Estamos en un juguete Vamos a Vamos a transmitirle felicidad Y ustedes a Marcura Le van a transmitir a los niños Que chivo Que chivo De amar y compartir De dar y compartir Amar y compartir Le van a dar pero madrazo Mira Vienen con diferente ropa Ah si Que chivo Entonces 590 590 590 590 Que cuestan 5 camas por 72 Ah 72 ¿Cuántos serían? Serían 390 360 Eso Es 362 ¿Por qué? No me falla 362 Es que a Choco le gustan los números pa' Dijo que quería estudiar A mi situación en plan Es que a Choco le gustan los números pa' Dijo que quería estudiar A mi situación en plan 62 362 362 Algún día va a ser como vos Choco Que te gustan los números Bueno igual hay que desarmarla Hay que sacarla Hay que sacarla Para armarla Este Entonces serían sus 32 piezas O cuadra Por ahorita Ajá Pero ahorita pa' O no va a acudir O no va a acudir O no va a acudir 390 390 390 390 390 Bueno no sé O 360 360 360 No no vamos bien Ah Va entonces pongo 72 piezas a veces Pero Pero Si lo va a bajar ahí imagino va de los De los De los De los De los Yo ahí ya estoy llegando a 8 Al límite Y esta no lo acuerda No creo que no le va a ir por la cantidad Que le van a comprar No ya me estoy bajando Si ¿Cuántos años? Si Con la niña machuca no pasa nada Es bien consciente cuando es por ayuda Ella 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 Después de ser cálculos y todo eso Le hacemos la llamadita Como siempre va Si La llamadita Tal vez en el total nos hace un descuento ella Un 20% Ajá Ajá Malas pelotas que van a quedar donadas aquí Ahí está Si Ah pelotas Ah pero ahí van los niños Ajá Entonces tenemos 362 O no 362 Sí Puedes pedir más de esta vez Para completar Es muy sencillo Ay Eres fino Una muñeca toda tostada que le quebraban los brazos me daban Y ajá en la casa comunal la de visión mundial así las daban Con la cabeza toda azafada los dos días ya Tú como niña que opinas de esto ¿Cuánto fue la compra el año pasado? Eh Eh Yo la tengo chile Ah esto ya no tiene recuerdo para usted No pero es que Me la valió en la historia Ah Es que sí Nosotros Bueno Cama ya es cliente frecuente va Cama No como 6 mil y algo Dios ayúdalo elimínala Con eso pero ya somos como cliente frecuente Ya necesitamos como un buen bajón de precio Imagínate ya es tiempo que le regalé una caja Si ya ya es tiempo que la niña machuca nos diga vaya tome estos regalos para toda la comunidad que ustedes vayan a regalar ahorita El aguinaldo una caja Ajá acá van El aguinaldo dice mi abuela No 4 mil fue La 3 mil dólares Vaya 4 mil y Bueno 3 mil 897.50 Digamos 4 mil va porque En esta época también en diciembre Si en diciembre fue Pero enviámoslo a 4 mil va Si en diciembre Fue El 10 de 12 es El 10 de 12 Un 10 de 12 Entonces Total en dólares ahorita por favor El total en dólares ahorita No que va nomás Sin hacer $0 Porcentaje una cantidad llevamos para 400 400 y algo niña tengo miedo porque hay 6 niña yo siento que llevara como 400 y algo porque igual si no se dan todo usted sabe que por lo menos quedan aquí por cualquiera cosa otra ayuda lo hacía mejor más y no menos para lo también para los demás si lleváramos 500 de éstas son 5 mil 5 mil porque es preferible que le digo que están bonitas y que pida más de esas porque están cómodas y sólo ha pedido 50 de esas de las dos y es haciendo que está un poco más barata es la ropa es que viene surtido de diferente color de vestido que si pido 50 y 50 y y y y y y y y y